El rey del Buki Guchoa Productions y El Mañanero presentan la gira de la plataforma de humor dominicano más exitosos en los Estados Unidos. ¡Humor Mañanero! Este 2022 regresan a Estados Unidos. Tus comediantes favoritos. Separa tu fecha hoy. 9-17-7-43-55-99. ¡Humor Mañanero! Y bueno pues nada, gracias por seguir en El Mañanero, a ti que sigues en la aplicación. Y a ti que me ves en el canal de YouTube, suscríbete ahora mismo a este miembro para que puedas disfrutar de la ruta de Margaro. Ya empezamos a subirla de forma recurrente ya, semanal. Así que hazte miembro para que también puedas disfrutar del Open Mic del miércoles pasado, que también está ahí para miembros exclusivos. Hoy estaremos en el Open Mic del Comedy nuevamente y usted va a poder disfrutarlo si se hace miembro exclusivo de nuestro canal. Así que suscríbase y activa la campana y para comprar los hoodies también puede ir al link de la biografía de la cuenta de Instagram del Mañanero para que acceda al link exclusivo de los abrigos y todo lo que tenemos para ahí para venderle. Vamos a recibir ahora en nuestra sección del Emprendedor de la Semana, gracias a Somos Míos, a Pablo Odani Regalado, un gamer, que es lo que es. Un aplauso ahí. Y le bendiga a todos esos amigos hermanos reno0415. Amén. Como una bella animadora, un ánimo con cine. Un locutor, un locutor. Dígalo de nuevo, dígalo de nuevo. Su amigo y hermano reno0415. Red no. Sí, nieve roja. Red no, nariz roja. Ese es tu nombre de qué? Nieve roja. Es tu nombre de gamer. De gamer. No hablen de nariz aquí. ¿Qué es tu juega? ¿Qué es tu juega? De todo un poco jugamos. Juegos de aventura, shooting, todo tipo de videojuegos. Shooting es disparo. Disparo. Hablamos de Call of Duty, Free Fire. Killer It, Killer It también. No, Killer It no. No, muchachos. No, no, no. Me he llegado mucho más a los juegos de aventura. Los de tiro lo he apartado un poquito, pero seguimos en los de aventura. Le daba el perdón. Yo me quedé en Zelda. Tú tienes cara de que te quedaste en Mario, ¿no? En Mario Kart. No, de aventura en Zelda. Yo me quedé en Call of Duty. Hay una Zelda que salió, se llama Break of the Wheel. Está en Nintendo Switch. Está buena eso. Es buena. Es buena. De así de aventura, por lo menos yo, aquí en la República Dominicana sé que no son como que muy, como que muy famosos, ¿no? ¿Por qué? Los juegos de aventura a veces a las personas no les gustan tanto porque les gustan más los shooting, porque entienden que pueden participar en torneos, ese tipo de cosas. Y siempre la persona dominicana siempre busca cómo lucrarse en alguna manera. Ok. Sí, exacto. Pero no hay algún juego de shooting que sea tipo aventura. Hasta ahora no lo he visto. Lo que hay es juegos básicamente para los Royals, que son prácticamente aventuras, pero es en torno... Free Fire, o el Pugmobile, ese tipo de cosas. Exacto. O sea, que los tigres se meten en los conciertos de shooting, en los juegos, perdón, para tener la oportunidad de concursar. Un concierto de shooting. Y le dije, vámonos, vámonos, vámonos. Para bailar, para ganar premios. Exactamente. O a lo mejor puede ser fighting, o sea, 3 Fire 5, Kino Fire, así por el estilo, pero las personas siempre buscan una forma de cómo lucrarse en torneos. Ok. Esto es un emprendimiento tuyo. Entonces, como emprendimiento, te tengo que preguntar, la monetización, ¿tú monetizas a través de qué? ¿De Twitch? Sí, estoy en Twitch. Ok. Estoy monetizando en Twitch. En YouTube todavía no he monetizado, porque realmente no he tenido el auge que estoy esperando. Pero en Twitch sí estoy monetizado y ya he recibido varios pagos. Pero en esa temática, si yo soy un jugador enfermizo, ¿cómo yo puedo monetizar eso, profesionalizar eso? ¿Hay alguna empresa, alguna entidad que yo pueda ser parte? Bueno, en Twitch, porque realmente en República Dominicana creo que Blink y el Popular son los únicos ahora mismo auspiciadores de videojugadores, pero es prácticamente los que son pro-gaming de esa área. ¿Y qué concepto tiene el Twitch tuyo, el canal tuyo que está llevando a cabo todo eso? Bueno, yo soy un gamer cristiano. ¿Cómo así? Y lo que hago es que además de jugar, predico la palabra de Dios. Pero espérate, ¿no hay una contradicción? ¿Una persona que está matando? O sea, pam, 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 pam. No, 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 porque él dice que los dos son juegos de aventura. Exactamente. Ah, que yo me imagino, digo, ¿qué loco? ¿Cómo es tu modo? Dios te bendiga a mí. Imagina esa vara. Una bendición, hermano. Dígame, yo te bendiga por tu juego. Realmente lo que estamos haciendo es llevando algo diferente. Estamos, antes de entrar en el videojuego, predicamos la palabra de Dios. Llevamos una reflexión, porque hay un público que ve los videojuegos que son depresivos, que tienen instinto de matarse, ese número de cosas. Y llevamos una palabra de Dios para que ellos despierten de ese mundo. Bueno, es una pregunta. ¿Eso no te limita? En el sentido del público, de que, por ejemplo, quizás tú eres cristiano, más no todo el que te escucha lo es. ¿Tú no sientes que eso te limita? Entiendo que no, porque el mismo Cristo, los fariseos le decían, ¿por qué tú estás con prostitutas, con violadores, con ladrones? Y él decía que era necesario estar con los enfermos. Entonces, para mí es necesario estar con ellos. Está correcto, está correcto. Yo creo que por ese mismo tema del cristianismo, que tú los juegos de shooting, ¿verdad? Tú como que los apartas. Exacto. Y además, no le he jugado para el público, me está hintando a que entre a esa área. Yo voy a ver cómo voy poco a poco entrando, porque no quiero ligar lo que es realidad con ficción, porque hay muchas personas que lamentablemente se dejan influenciar por el videojuego en sí, y cometen delitos y un sin número de cosas. Entonces, trato de, por lo menos, ir guiando a la gente de qué es real y qué no. Y el hecho de que tú seas un gamer, ¿no te ha traído inconveniente en la iglesia? ¿No han dicho, hay que dar un medio de disciplina al varón? Realmente hay personas dentro del evangelio que me han dicho loco, me han dicho, me han cerrado puertas, me han dicho que eso no es de Dios, pero yo creo que la misma palabra no significa predicar en todos lugares. Entonces, yo estoy llevando un concepto diferente, porque la palabra me insta a predicar la palabra de Dios en todo lugar. Entonces, yo creo que esa plataforma es el punto ideal. Incluso, yo escuché una pregunta que alguien decía en una ocasión, que cuando tú ejerces presión en el mundo de las tinieblas, te van a hacer presión a ti también. Y yo creo que esa es una presión que me están haciendo a mí. Muy bien. Mira, hay mujeres haciendo Twitch, jugando. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, tengo una amiga que se llama De La Rosa, que está junto con nosotros y un grupo de streaming, amigos míos, Retro Reset, Strong RD, Christian de Avenger, que están siempre conmigo de la mano. Y hay algunas que él debe predicarle, porque son machos. Sí, sí. Mija, la hermana. Ay, hay unas llamadas gameplay, mira, que es mexicana. Pero para mí eso no es juego, eso es otra vaina. ¿Por qué? Ay, te voy a enseñar una foto. No, espérate, resérvate. A mí no me enseñé fotos. Esa es con su foto. Entonces, ¿a qué tú te dedicas por entero al gaming o tú tienes otro trabajo? Sí, trabajo de manera particular en una empresa del país y también prácticamente mi tiempo libre lo dedico a ir a la iglesia y así sucesivamente. Mira, todos los que estamos aquí, de una forma u otra, somos emprendedores. Sí. Porque esta carrera en sí es un emprendimiento. Claro. Entonces, uno entiende que para uno emprender, uno tiene que dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible a eso. ¿Qué tiempo tú le dedicas al gaming? ¿Cuántas horas tú te quedas sentado ahí? Exacto. ¿Cuántas horas tú juegas ahí? ¿Y cuánto boche te echa? Exacto. Antes, cuando no estuve trabajando, te dedicaba casi ocho horas diarias. Pero eso no es una enfermedad ya. Cuando uno se encede así, pero tú eres el día entero. Ahora, un trabajo. Con su 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 trabajo. Tienes que ser bueno. Incluso, Saúl Mena, que todo el mundo lo conoce, fue campeón 2017. Él le dedica ocho horas a 3-5 jugando. Entonces, es una disciplina que tú vas a desarrollar. Bueno, dinámica, eso es, yo no lo sé, pero tiene que llegar a un punto eso, en el que por más que tú sepas que tienes que jugar, hay días que tú no quieres jugar. Exacto. Pero como es un trabajo, bueno, pues tú tienes que pararte y hacer, ¿verdad? Y la gente exigiendo, te imagino. Y la gente exigiendo, te imagino. Yo conozco uno de Estados Unidos, que a mí me gusta mucho él, porque él juega Grand Theft Auto. Uf. Entonces, lo que hace es que él lo hace en vivo, a través de YouTube. Ajá, sí, sí. Y él le va a, él tiene como modes y vainas, que él modifique el juego. Sí. Y él le dice a la gente, ¿de qué usted quiere que seamos? ¿Usted quiere que seamos policía o usted quiere que seamos delincuentes? Ah, pero hay monetiza ahí. Sí, ¿no? Y el tipo, por el tipo, le han hecho entrevistas y le han dicho, óyeme, hay días que yo no quiero. Yo no quiero una computadora. Sí, hay días en el que tú quieres estar tranquilo, pero como siempre tengo la demanda de llevar una palabra a Dios, siempre me levanto con el deseo de predicar. Yo transmito, es martes y jueves, de 9 a 11, y los fines de semana ocasionales. Amén. Ya no le dedico 8 horas, solamente hago 3 horas, martes y jueves, y los demás días lo dedico a otras cosas. Una pregunta, un pobre del barrio, que quiera, sí. Un de a pie, de a pie. Que quiera meterse a eso. Que juegue a Tetris. Que juegue a Tetris. O uno rompe la alcancilla para uno comprar un PlayStation. ¿Qué consola hay que comprar? Que juegue a Jum. Sí, sí, porque. Bueno, ahora mismo Twitch tiene muchísimos renglones, dice Juegos Retro, que una consola, un 64, ¿cuánto? Puedes costar 2,500 pesos. Hay personas que lo juegan. Sí, sí, sí. Y del teléfono, no se puede. Exactamente, Free Fire también, porque Twitch tiene acceso a. Ah, ok. Ok, y una, ya que mencionamos varios gamers, tú no contemplas hacer alguna, yo he visto que hacen colaboraciones, por ejemplo, aquí está Destroyer, que no es cristiano, pero es gamer y es muy popular, y los muchachos, ¿no hay una manera de que ustedes hagan una colaboración? ¿Colaborar? Me gustaría, pero no tengo los contactos, tú sabes. Ah, no, pero tírale por día. A lo mejor he ido subiendo solo, y con ayuda de unos amigos, como lo mencionaba. ¿Cuál es mi caso? Destroyer, tú y yo no conocimos. Ayuda al muchacho. No, pero, pero, no, pero, no, pero agarra, tú. No, ahora mismo le voy a dar el número de él. Claro, dale el número de detrás. Perfecto. Existen tipos de torneos, ya que uno es videoaficionado, jugador aficionado y todo esto, existe algún tipo de torneo, que yo pueda ir y ganar y buscar unos chelitos. Sí, aquí en su número de torneos existe el Fighting Fest, que lo hacen creo que en agosto, pero no se ha hecho por los premios de la pandemia. Ok. También se hace otro que se llama Game Over, que incluso está oficiado por la Capcom, que es una compañía mundial de videojuegos, y todos se van enfocados en un juego en específico. Creo que el juego que aquí más domina a nivel de torneos es Tree Fighter, y así sucesivamente. A mí me gustaría que hicieran un torneo de la DOCA, de la NBA DOCA. En Blink hicieron un torneo muy bueno. ¿Dónde, dónde? En Blink, el popular con las universidades. Ahí yo me apunto. Sí, ahí yo me apunto. Ahí yo soy duro. Yo pa' salir en la vaina. Yo estoy esperando colocar un buen interno, porque yo juego la DOCA 22, y me gusta mucho la DOCA 22. ¿Y se monetiza jugando? Claro, claro. Pues yo he visto en YouTube, por ejemplo, gente que inicia carreras en esos juegos, y ellos van como que subiendo episodio por episodio y eso, y lo veo como con muchísimo view. Yo empecé al pasito, porque la monetización en Twitch no es muy difícil. Tener 50 seguidores y 3 personas expectantes durante 2 horas, y yo pude lograr monetizar en una semana. Qué bueno. Y sucesivamente tú vas progresando y la gente te va viendo. Juan, tú háblame de cuánto, háblame de dinero. Sí, porque los dos te contan cuánto es. Tú me estás diciendo monetizar, pero dime cuánto tú le sacas. Bueno, yo en el mes de agosto hice 400 dólares. ¿Cómo? Por jugar, jugando. A mesa mitad de DOCA 22 también, y que me ven. Una pregunta. Eso se monetiza en vivo. No, no tenemos un video en YouTube jugando, jugando. ¿Jugando o qué? Pumóvil, pumóvil. Pumóvil. ¿Existe alguna restricción de vocabulario? Porque este señor me mandó algo. No, no, no. No te mandó. De mi canal que no tiene ningún tipo de jerga ofensiva. Incluso una amistad mía muy cercana que me dijo, mira, le iba a poner a mi niño en YouTube un video de su edad y tú apareciste de referencia. O sea, que yo estoy para todo público. Pero hay gamers que no están para todo público. ¿Qué consola tú tienes? Tengo Play 4, tengo una Nintendo Switch y tengo una PC Gaming. Una PC Gaming. Ya tú sabes. Esa cuarta un dinero. ¿Quién? ¿Quién tiene tu sueldo, tu vida ahí? Ha sido un sacrificio y gracias a las donaciones de muchas amistades mías, Lenín Jiménez y Miguel Ángel, que siempre han estado ahí. Y también muchos grupos también de WhatsApp que han visto el sacrificio. Ha sido un año muy difícil, pero Dios ha estado ahí conmigo. Dios ha estado ahí haciendo las vertientes para seguir adelante. Y muchas veces que uno como ser humano quiere ya soltar todo y abandonarlo. Pero ahí es lo que te dice, tienes que seguir ahí. El Espíritu Santo te aviva. Te dice, hay un público que tienes que llegarle. Hay un público que tienes que avivarlo. Hay un público que necesita una palabra de Dios. Y por eso estamos ahí. Bueno, brother, por nada. Yo te quiero agradecer de verdad en nombre de la plataforma por venir. Gracias. Desearte toda la suerte del mundo con eso de los sueños. Bueno, yo creo que tú lo sabes, porque tú el que emprende tiene que tener eso bien claro. Correcto. De que todo es un proceso. Ya tú estás en el proceso. Ya tú lo que tienes que seguir dando duro. Esta plataforma sigue a tu orden para cualquier cosa. Dígame. ¿Cómo lo podemos seguir? Y también a aquellas personas que se quieran suscribir a tu canal y ser parte de la comunidad. Correcto. Estamos en YouTube, Twitch, TikTok con el nombre Redno0415. Para los que quieran seguirme, realmente me gustaría el apoyo de que vayan a mis redes y me vean y también vean el en vivo y puedan disfrutar de la palabra de Dios. ¿Por qué Redno? ¿Por qué Redno? La palabra Redno viene de un Jay Breaker, de iPhone, que rompió el sistema. Ya, lo solo para iPhone 4 era eso. Sí, sí, sí. ¿Qué debe ser? ¿Qué está con él, la Jay Breaker? Y de ahí tomé el nombre de lo que es romper el sistema y venir a lo que es el verdadero sistema de Dios. Está muy duro. Ponga el Instagram ahí de nuevo. Ahí está el Instagram Redsnow0415. Sígalo. Vamos todos para el Instagram, vamos todos para el Twitch, vamos todos para YouTube. En YouTube tenemos que monetizar. Sí. Hay que llegar a... Hay que llegar a... Nada, brother. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Dios les bendiga mucho. Hasta mañana. Let's go.